La vida es una porquería, nuestra habitual sección, destinada a la mujer argentina. Tenemos numerosas monografías. De muy buena calidad esta vez. Muy buenas. Por ejemplo, primera, ejercicios para bajar de peso a través del control mental. ¡Qué extraordinario! Usted se controla mentalmente y baja de peso comiendo como un cerdo. O son ejercicios o es un tema de control mental. No, no, un ejercicio de control mental para bajar de peso. Acá dice, mire, meditando activamente, usted puede focalizar cuál es el real motivo por el cual no es delgada. Que come como un cerdo. Que gorda. Y entonces ya tiene el primer paso dado. No, ¿puedo decirle algo en defensa del artículo que hasta ahora me parece muy profundo? Sí. Recién comienza, ¿no? También. Pero mucha gente es obesa por temas de ansiedad, temas psicológicos. Ah, yo creí que... No porque tiene un hambre, sino que... Claro, porque es fácil saber por qué uno no es flaco, porque es gordo. Claro. Pero es más profundo lo que dice usted, ¿no? Por ahí usted está triste porque lo dejó una mujer... Claro, come, come, come. Come, 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 hasta que la mina vuelve. O está contento porque... Está contento. Porque encontró una mujer y come para festejar. ¡Venme, mujer! ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Bien. No me gustó. Esto sí me gustó. Consejos de decoración. Esto está muy bien. Ah, sí, muy amplio de decoración. Muy amplio. Sirve para todos aquellos que, como yo... Sí, pero... Tenemos una vivienda muy poco... ¿Puedo decir algo de su vivienda? Sí. A mi gusto, muy austera. Sí. Muy austera. No, usted es austera y no tiene ni puertas. No tiene nada. ¿Usted la quiere ornamentar? No, pero quiero dar la sensación de que es más grande, de que es más linda. Sí, y calor de hogar. Vamos a ver qué dice acá. Por ejemplo, para dividir un ambiente. Bueno, yo si divido el ambiente que tengo, me van a quedar dos ambientes, pero en uno... Dos placares le van a quedar. Sí. A ver... Pero vamos a ver, ¿cuál es el consejo para dividir un ambiente? Por ejemplo, un biombo. Esto creo que es lo mejor. Dice, en el cuento de sus dos hijos, por ejemplo, ¿para qué lo quiere dividir? Sí, porque los chicos se pelean, son grandes, adolescentes. Como un alambrado. Un alambrado. Sí, un alambrado de púa. Eso que se ve para gallinero. Lo meten en el medio, y si de un lado vos, del otro lado vos, y le pone un poco de alambre de púa por ahí, para que no se anden provocando. Ahora, ¿qué intimidad tiene? Está mirando uno con el otro. Entonces se le juega una fresada, en medio del alambrado, tiene razón, porque si no se provocan. Pero claro. Ahora, es que a uno le toque esto de un lado y del otro. Y imagínense que por ahí los dos tienen novia. Claro, traen a la novia y el otro de atrás del alambrado le tiran nueces. Ahora, es que a uno le toque la puerta y a otro la ventana, tiene que administrar eso, ¿no? Sí, claro. Vos la puerta y vos entrás por la ventana. Y sí, arma. Después si hago una coldería lo que está tratando de hacer. Sí. Bueno. Dice, bueno, acá dice, recurra a un armario para que este... ¿Cuál? Este. Mueble. Ah. Sirva de guardarropas. Ah, usted puede poner un armario con entrada de los dos lados. ¿Y cómo? Si... Puerta de los dos lados. Ah, sí, sí. ¿Y qué, agarran los dos la misma ropa? Claro. Una camisa la tironean de los dos lados. Hay que la agarra, la agarra. En algunos hoteles, discúlpeme, ¿no? De pésima catadura que lo he ido. ¿Una estrella o menos? Menos, casi menos que una estrella. Un cometa. Un cometa. Una cometa. Había divisiones entre cuarto y cuarto que estaban hechas con una mampara, con una escosa de madera que no llegaba hasta el techo. Llegaba suficientemente alto como para que... Uno no puede espiar. No puede... No, qué sé yo. Por ahí sí. Pero uno espiaba igual porque había un hueco grande. Entonces por ahí te colgabas. Y cogoteabas. Entonces yo una noche llegué ahí. Y... Bueno, voy a esperar a ver quién está al lado. Pero usted primero escuchó que había alguien del otro lado, escuchó sonidos. No escuché nada, pero incluso mismo por seguridad dije, lo voy a... Lo voy a semblantear al de al lado, a ver qué aspecto tiene para ver si debo protegerme. Entonces me colgué, me colgué, era difícil porque estaba bastante alto. ¿Alto? Me colgué muy alto, unos 2 metros 10. O sea, que vos podés llegar arriba y después te colgabas. Ya tenía blanca las uñas. Estar colgado ahí. Estar colgado y me asumo así y justo, miren qué son las casualidades. El tipo de al lado, se le había ocurrido lo mismo. ¡No, señor! En el mismo momento, y por ahí emergieron nuestras cabezas y nos vieron así, ojo contra ojo. Buenas noches. Se encontraron... Esas fueron mis palabras. Buenas noches. Buenas noches, que descanse, me dijo el señor. Qué situación, además quedaron Ted a Ted muy cerca. Sí, sí, sí. Desde entonces no fui más a ese hotel. Bueno, pero bueno... A ver, vamos a tratar de darle onda a su apartado. Para agrandar, si usted quiere dar la sensación de amplitud, tiene que hacer dos cosas. Puede poner un gran espejo en una pared. Ajá. O en todas las paredes. Claro, en cuyo caso no se sabe qué es lo ficticio y qué es lo real. Y pero sí, tiene una profundidad. Hay una paredes que son muy chicas, pero no aparece el espejo y uno ve por ahí a un tipo... ¿Qué pinta tiene ese tipo? Dice que está por ahí en el fondo y es uno. Parecen infinitas las mesas, ¿no? Sí, sí. No hay, no hay... Hasta al horizonte hay mesas. Bueno, eh... Si tiene... Mirá lo que dice acá. A ver. Si tiene una ventana que no le gusta... ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo único que tiene es la ventana y no le gusta. No le gusta, encima. Dice... El único recurso para hacerla es desaparecer. ¿Cómo va a hacer desaparecer una ventana? Tapeala con ladrillo. Sí. Es taparla, claro. Exactamente. ¿Cómo se hace desaparecer un agujero? Tapándolo, discúlpeme. Ahora, justamente la ventana es lo que le da un poco de respiración a este... Sin embargo, no le gusta la ventana a este hombre. Cúbrala con planos. ¿Cómo con planos? Sí, con planos del partido de San Martín. No, con planos de espejo. O bien con papeles autoadhesivos espejados. Ah, creo que le dije lo de los espejos. Buenas tardes. ¿Tiene papeles autoadhesivos espejados? Sí, señor. ¿Qué son? Son como papeles autoadhesivos... Pero espejados. Empiezo a comprender. ¿Sabe qué? Ese es como un forro. ¿Qué? Sí. Como un forro. Eh, señor. Me parece demasiada confianza con mi marido. Recién lo ponemos. ¿Qué le pasa, señora? Hay una dama, ¿eh? Sí. Así que lávese la boca. Y me llamo Marta, ¿eh? Escúcheme, Marta. Zafado. Mírese en este forro. Qué respetuoso que es. Mírese usted, ¿ves? Ah, sí, sí. ¿Ves que es espejado? Sí, sí. ¿Qué cosa, eh? Pero no te podés encandilar. Bueno, si usted se la da de luminoso... Bueno, dice... Eh... Vine, yo le voy a explicar cuál es el problema que tengo en mi casa. Es muy chica. Pero claro que es muy chica. Rubén, te lo dije 20 veces. Viviese en la caja de zapatos. Yo cuando la compré estaba muy entusiasmado, pero a ella no le gusta, porque es un pasillo largo. Pero que un ambiente... Los departamentos son prácticamente tres ambientes. Ah, tres ambientes, bien. ¿Qué tiene? Las medidas generales son 1,20 por 15. ¿Cómo 1,20 por 15? ¿15 metros? Es la puerta de entrada. Y sigue para atrás. Era un pasillo antes. Pasillo. Sigue siendo un pasillo. Sigue siendo. Está en la puerta de los departamentos de los vecinos adentro de la casa de él. Se venía en un pasillo. Es un poco molesto. Y que tiene las rejillas y todas esas cosas. Sí, pero además usted entra y lo primero que hay, por ejemplo, una especie de living, vamos a llamarlo así. Sí, sí, un comedor diario. Para ir a la cocina tiene que pasar primero por el dormitorio. Claro. Pero antes de pasar por el dormitorio, el baño está. Ah, todo el mismo. Entonces si usted quiere recorrer, por ejemplo, un invitado, se quiere ir... Tiene que pasar por el baño. Y usted está en la cocina y usted está en el baño, tiene que esperar a que usted se ocupe el baño o tiene que pasar, como hacen algunos de las familias, que pasan como mirando para otro lado, fingiendo una especie de indiferencia. No, sí, bueno, hasta luego, tal vez se van de acá, ¿no? Es un poco incómodo, ¿no es cierto? No solo eso, sino que están las... hay puertas que dan a departamentos de otra gente. Por ejemplo, en la habitación nuestra hay una puerta que sale, hay un tipo que trabaja de noche que... Y sale, también pasan con una fingida indiferencia, ¿no? Sí, sí. Ni siquiera saludan. No, al principio saludaba. Al principio saludaba y yo le dije al tipo... Estábamos mirando la tele por ahí salió al tipo... Bueno, te digo, mire, escúcheme, tratemos de no saludarnos, porque a veces incluso yo estaba, una cierta vieja, enamorando a mi señora esposa, discúlpeme como se lo estoy diciendo. ¿Qué? ¿Yéndose? Estábamos conversando, ya estábamos metidos en la cama, a media luz. Pero la cama es que es de una plaza, porque con esas dimensiones... Es una cama repisa que no la terminamos de... De pared a pared, no la vendieron. Sí, pero... Pero no calza justo. Entonces estamos con un ángulo de 45 grados. Calzó bien de una pared y de otra pared no alcanza a cerrar. No, pero ustedes están viviendo en la promiscuidad, discúlpeme. ¿Cómo promiscuidad? Señor, qué pasa con el marido y mujer, ¿no es cierto? Sí, señor, nos casamos en Florencio Varela. En la iglesia número 4. En la iglesia, Florencio Varela. La iglesia número 4 tiene número, las iglesias. ¿De dónde sacó esa iglesia? Una iglesia también, que es como un pasillo, larga y finita. Entonces, cuando hay casamiento, los novios están largas a la distancia del altar que se cansan. Tenemos todos los papeles, señor. Y en un carretón, reempujándolos. Ahora dígame, usted quiere reformar... Hace 7 años que estamos casados. Sí. Quiere reformar este lugar. Más 6 novios. Más uno que no éramos compañeros de trabajo. Sí. Pero no cuenta. No sé si. Ahí nos conocimos, éramos compañeros de trabajo. No estaba definido. Pero acabamos los dos en la misma panadería. Ella atendía y yo también, ¿te acordás? Sí. La flauta de oro. Ah, la flauta de oro. La panadería. Sí, sí, sí. Y fue amor a primera vista, se enamoraron así. No, no importa, señor. Nosotros, miren cómo son, venimos a comprarle unas cosas de decoración y ya nos preguntan sobre intimidad. Pero usted entró en la intimidad. Ahora dígame, un año trabajamos juntos y el señor no me daba ni 5 de bolilla. Sí. Estaba en otra. Mujeres, vida licenciosa. ¿Qué pasa? La vida del panadero, lo que es la oferta que tiene el panadero. Ah, sí, tiene mucha oferta. En una panadería, las mujeres se entregan, pero con solo hacerle una pequeña seña. ¿Qué seña es? La seña del mate y venga. ¿Tienes una seña? Todas las mujeres, si iban los maridos a trabajar a las 10 de la mañana, se llenaba de mujeres la panadería. Pero, en serio, usted agarraba una factura y le guiñaba el ojo y ya entendían. Había algunas despachatadas que decían, ¡ay, Rubén, hoy quiero cuernitos! Y hacían así con las ciegas. Pero, ¡qué barbaridad! Era verdaderamente un libertino. ¿Y ahora? Lo que me costó arriarlo. ¿Pero qué, se sosegó? Sí, sí, sí. ¡Sí! Sí, sí, pero ¿qué haces? Un cambio radical. Yo sigo trabajando en la panadería, pero ella dejó, yo dejé. Ah, ¿y usted qué hace durante el día? Ama de casa. Ama de casa, sí. Ordenó la casa. ¿Y trabaja? ¿Qué jornada laboral tiene usted? ¿Es muy extensa? Yo tengo prácticamente... Y a la noche hacen la factura. Ah, ¿se va a la noche usted? Sí, se va a la noche. Después que sale el tipo ese, atrago yo. Incluso no tengo que comprar despertador, porque si él nos despierta cuando sale, me empiezo a vestir, voy a la panadería y ahí empiezo a amasar, a panificar. ¿No es cierto, vieja? Es un artista del pan. No hay cualquier panadero. Las cosas que hace con las manos son espectaculares. ¿Y qué hace? Yo, por ejemplo, mi especialidad es la tira larga de pan. Pero, ¿cuál larga? La baguette. Es una mezcla entre baguette y grisin. Es como un vigilante... Exacto. Es como un vigilante civil. ¿Pero los vigilantes largos? Bueno, nosotros teníamos en la panadería los vigilantes más largos de la ciudad. Todo lo largo es lo suyo, de la casa, así todo ese... En la panadería, ¿cómo venían? No, ahí dice, ¿tiene los vigilantes largos? Desean. Deme dos, dice. Ahora, dígame, para la cocción debe ser complicado. ¿No se le pone demasiado crocante el pan así? No se le cuesta. Sí, este... Pero, un momento, nosotros venimos acá a hacer una compra. Sí, señor. Ah, sí. No, bueno. Usted es una persona, disculpe, pero es muy indiscreta. Usted empezó a hablar de su entidad. Usted es el asesor en decoración. Pero, ¿sabe qué? Es que yo quiero conocer a la persona detrás de su entidad. Bueno, le doy rápidamente el perfil de cada uno y en dos palabras. El señor, ya lo sé, es panadero, vida licenciosa, mujeres... Y ya también viene de una vida licenciosa, porque la despachante, así como el panadero levanta, la panadera también. No, no, pero momentito. Yo recibí ofertas, pero nunca acepté nada. No, no. Venían hombres... Pero hombres desesperados, ¿eh? Desesperados que incluso venían con revólveres, yo me acuerdo. Pero la estaban asaltando. Sí. Ella creía que venían a matarse por ella. Y al final asaltaban. ¿Ve cómo son los pretendientes, no? Pero no eran pretendientes, eran chorros, discúlpeme, Marta. Sí, bueno, uno creía que venían con buena intención y al final te asaltaban. Pero a mí me gustaba él, el rebelde, y lo transformé. Sí, sí. Me convirtió en este ser que ve ahora. Ahora no mira ninguna mujer. Ninguna. Ni ninguna mujer lo mira a él. Me transformé primero en pesar. Engordé 22 kilos en una semana. Cuando me casé con ella... Ahora le dicen en figaza. Es como si me hubiera aflojado. Sí, ella aflojó. Solte el aire y me di cuenta que era gordo. Ahora, discúlpeme por todo, por el perfil de la pareja y estoy yo anotando aquí para ver cambios de decoración. Ah, qué bien, está tomando notas de características. Está tomando notas de todo. Ah, qué bien, qué bien, muy bien. ¿A dónde toma nota? En el anotador este, ¿no lo ve? Ah, qué bien, muy bueno. Pero yo estoy percibiendo, Marta, que a usted le falta vida propia, que... No, señor. ¿Qué casada? Sí, pero... Lo único que falta es una mujer casada con vida propia. ¿Qué clase de degenerado es usted? Pero usted depositó mucho y todo en el... Veces pasadas fuimos al Banco de Italia y Río de la Plata y depositamos 400 pesos. No, señor, yo digo que... Bueno, yo soy ama de casa, estoy entre cuatro paredes porque hay que mantener la casa lista. Entre dos paredes, en realidad, porque puerta y puerta. Estoy el tiempo limpiando. Escúchame, ¿hace cuánto que no sale la casa usted? Está bien que tiene un trecho largo a la casa, ¿hace cuánto? Hace 20 minutos, ¿dónde? ¿Cómo cree que... Hoy, hoy, hoy salió. Ah, bueno, bueno. Hoy salió a ver el mundo. Pero el mundo es ancho y ajeno. O sea, cuando ganamos un partido de la Copa América, salimos a la vereda. Fuimos a la vereda. En la época de Basile. A la vereda, al obelisco, a festejar. Y yo la llevé hasta la esquina, nos dimos una vuelta ahí, a gritar con una bandera de boca. Sí, sí, sí. Más o menos, era de boca porque era azul y blanca. Ajá. No teníamos bandera de boca. En gimnasia era. Era de un club paraguayo, me parece. Entonces, agarramos, le echamos unas cosas amarillas que teníamos y festejábamos. Y después nos metimos adentro porque nos dimos cuenta que no era gran cosa. No era, festejarlo no era tan bueno como creía. Esa fue la última salida que hicimos en pareja. Claro, empezamos a dar de boca, dar de boca, dar de boca, que no decaiga, que no decaiga. Y al final le cayó. Bueno, dígame, usted necesita algo personal en su casa, comprende, porque si no, se va a eclipsar detrás de la imagen de él, detrás de los gustos de él, detrás del cuerpo de él, detrás del trabajo de él. Sí. De él. ¿Ah, de él? Ah, sí, claro. Pero si él es mi marido, yo lo hago. Claro, detrás de quién quiere que se eclipse. Ahora, dígame. Yo soy el marido, por eso estoy para queisarla. Juráis eclipsarla hasta que la muerte la mate. Pero Marta, ¿usted no se da cuenta que su marido es quien mejor hace los cuernitos de grasa? Sí, sí, le acabo de decir que es el mejor, eh, la panadería. El señor está haciendo chistes, vámonos, vamos a otra parte. No, 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 lo mismo digo yo. No, ahora nos quedamos, quiero estos chistes hasta el final. ¿Cuánto tiempo pasa su marido en la panadería para hacer esos dos vigilantes? A veces hasta diez días seguidos. Si me la llamo por teléfono. Aquí todilla. Y le digo, hoy no voy a ir, porque estamos con mucho trabajo en la panadería, ¿no es cierto, vida? ¿Y a usted no le parece extraño, Marta? Si podría ir. ¿Es psicoanarista o decorador? Es más o menos la misma cosa, es de la misma clase de gente. A mí, ¿sabe lo que me preocupa? Que estoy cinco días con el corazón de la boca, esperando que venga. Bueno. Y nada me avisa nada. Escúcheme, si usted va a pasar diez días en la panadería, podríamos aprovechar esos diez días para que yo le decore la casa, con el asesoramiento de Marta, que Marta vaya encontrando sus deseos, sus inquietudes, sus gustos. Toma, el que garpa soy yo, hermano. A mí, yo lo que quiero, abrocar un poco. ¿Qué quieres? Es ver si podemos hacer un segundo piso, un segundo nivel. Sí, un entrepiso hablamos. Un entrepiso. De madera. Porque es demasiado alto, así como es estrecho, es alto, es un alto hasta ahí, ¿no? Son tres metros. Ah, pero tres metros no es tan alto. ¿Y qué nos cuesta hacer dos pisos de uno sin cuero? Y duplicamos la superficie, que el día de mañana lo vendemos. ¿Quién es? Sí. Usted golpeó la mesa. Ah, perdón. Ahora, el problema va a ser, si hace un segundo piso, la escalera tiene que subir en línea así, recta, no tiene un codo. Una escalera marinera, discúlpeme, señor. Le hacemos un ujero. Incluso pensamos en hacer toda la parte de arriba un loft. Pero ¿cómo un loft? No tiene dimensiones de loft. El soño nuestro es un salón de juego. Sí. Que podría ser una cancha de gotcha. Ahora, sí, podría ser. Y las dimensiones eran perfectas. Yo creo que el problema lo va a aumentar, porque además le va a quitar... ¿Cómo sabe cuál es el problema? Y la estrechez, su problema es la estrechez. Ah, la estrechez, sí, sí. ¿Cómo no lo vamos a aumentar? Al contrario, tenemos... Vamos a estar... Vamos a tener que andar un poquito agachados. No, y aparte hay una idea que... A ver si podemos hacer la reforma por la cual Rubén puede entrar en el auto. ¿Cómo el auto? Claro, porque que duerma el auto en la calle... Queremos que entre el auto en la casa. No, cómprase una moto, discúlpeme. Usted tiene que tener moto. O la bicicleta de reparto de pan. Medimos el auto y entra, sacándole los espejos retrovisores y el paragolpe. Porque es un auto pequeño. Es un decarlo, cuatrocientos. Ahora, quizás, ojo, porque para sacarlo y ponerlo, se le raya eso, ¿eh? Y no se puede darle una mano de jabón, digamos, al... Sí, yo no sé si lubricando la pared o lubricando el auto, usted consigue... No, porque nos da lástima, queda en la calle. Y teniendo la propiedad que tenemos... Pero... Y el vehículo que tenemos... Es una picardía que pase cualquiera y por envidia mayormente. Sí, 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 sí. Pues lo quieren robar, ¿verdad? Lo escriben... ¿Lávame sucio, esas cosas? No. Pues lávame sucio te lo escriben con el dedo. No, no, por ahí lo raya con... Es un llame, con una llave, lo escriben. Entonces estábamos pensando, ya que estamos con la idea de hacer un loft todo el piso de la primera planta. Loft, no, otro pasillo va a ser, Marta. Con un peralte que suba al auto al loft. Arriba. Al auto lo quieren guardar arriba. Lo guardo arriba. El auto puede ir un poco... entra si lo ponemos el piso en vez de ponerlo derecho lo ponemos el piso arriba a 45 grados y entonces el auto un poco radeado, entra porque si no, no da el ancho como la carrera de Indianápolis claro que bueno tener un piso arriba que te recuerde Indianápolis imagínate la envidia de nuestras amistades, lo hacemos subir pero esto es Indianápolis lo que sí, lo que estábamos hablando con Rubén es que si el piso va a ser de madera terciada hay que poner unos tacos para que soporte el peso del auto claro, claro imagínese, estamos durmiendo estamos durmiendo y por ahí sentimos crack, crack, crack y te cae un de Carlos 400 arriba no, no, no sé si le aguanta eso ahí si ella aguanta un de Carlos 400 arriba me parece que sí no, no, no si le aguanta el auto en ese techo porque acá esta loza no fue pensada comprende para eso que loza no tiene que ver la loza es el entrepiso que va a hacer usted no sabe ni los trabajos no, 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 el entrepiso de madera terciada le estamos diciendo de machimbre y arriba metemos el auto claro, bien sostenido pero de dónde lo voy a sostener señor le hace un agujero en la pared y le mete un tirante señor, cómo le tengo que decir yo porque usted es el constructor los tirantes, yo se los tengo que pasar al vecino está lleno de puertas de los vecinos no puedo ingresar al domicilio bueno, póngase, agujere la pared justo hasta que le quede medio centímetro antes de entrar en la pieza del vecino ni se va a dar cuenta el vecino si no tiene la posibilidad de poner grampas claro, una grampita una grampita no puede sostener todo eso señor pues no haga algo no puede ser eso en vez de solucionar es otro problema venimos acá usted dijo que iba a solucionar todos nuestros problemas y lo único que está haciendo es metiéndose en nuestra vida privada escúcheme ¿no me reconoce? ahora que lo veo bien, sí y no soy yogui habíamos quedado en que no nos saludábamos cada vez que yo salgo a trabajar en la noche ¡ah! el vecino claro el vecino que tiene una posibilidad ¿usted es el vecino que pasa por el dormitorio? claro, no lo reconocemos siempre con el piloto negro no lo reconocemos claro, pasa siempre a las 4 de la mañana ¿cómo le va? ¿cómo anda? disculpe si lo molestamos no, por favor soy el mismo, Marta el mismo que recibe tus cartas ¿usted es el vecino? ¿qué cartas? ¿las cartas que le mandan a mi señora usted las agarra y las lee? no señor me llama mucho la atención esto no, a mí también Marta me molesta que otras personas lean las cartas que te envían a vos la correspondencia está en un buzón cartas de amor, Marta confesalo ¿usted es el vecino? ¿qué me quiere decir? que las cartas de amor que yo les escribo ¿usted las lee? ¿quién nunca me cree visto una carta, Rubén? bueno, pero está hablando de que leen cartas de amor eso era romántico explíquese aquí están ¡epa! las cartas de los últimos 7 años a ver, déjenmela ver que pocas Marta, pero esta es tu firma a ver a ver, pero leanlo, leanlo en firmas puede haber mil iguales querido vecino hay mil casos de vecinos en todo el mundo pero esta es tu letra, Marta hay mil casos de vecinos en el que te vi la primera vez sueño con refocilarme a ver esta otra querido vecino que corta que era la primera carta es que no tengo tiempo dama de casa todo el día limpiando querido vecino la otra noche estuviste estupendo querido vecino si, cuando salió a trabajar parece mentira que estemos engañando al imbécil de mi marido él ni siquiera sospecha querido vecino ¿cómo el imbécil de mi marido? acá hay algo raro sí dejame que te explique no tengo explicación Marta, vámonos pensar que yo re peso sobre peso para que tuvieras la casa de tu sueño acá, ¿sabes? hay una sola víctima sí ¿quién? hay una tonta acá y la tonta soy yo ah, menos mal porque a mí sola se me ocurre venir con mi marido al negocio de mi amante a pedir la reforma para mi casa soy tonta ¿qué voy a hacer? bueno, lamentablemente y ya la hora que es voy a tener que proceder a matarnos a ambos ¿qué? ¿cómo? para que cierre el argumento creo que no hay más diálogo así que ya termino pausa no hay más diálogo no hay más diálogo gracias gracias entonces yo